Tu eres el mismo de ayer, ¿no? Volviste Ayer casi te dan vuelta mis perros Toña Ahora he venido con mi brother Ya lo vi, no soy ciega Mi causa le quiere preguntar si... Si usted tuvo un hijo hace 26 años ¿Y por qué crees que yo le voy a contestar a tu causa? Está bien, lo voy a hacer Solo porque me divierte ver Cómo han podido entrar hasta acá burlando a mis perros Si, tuve un hijo en Andaguayras Después se lo encorgué a una señora Mala mujer Después no me lo quiso devolver Prudencia se llamaba No le permito que hable mal de mi abuela Míreme, señora Yo soy Gilde Brando Guamán El hijo que usted abandonó Tía, ¿se han tirado ellos? ¿De hecho fueron estos dos? Ya la patria está afuera Ya fuimos, ya Nos van a meter en cana por su culpa Vivo, ¿se creen, no? Usted es al suelo ¡Rápido! ¡Lamor, no salen nunca! ¡Ya! Quietecito, además Pero me voy a dejar entregar así nomás Ahora son mis rehenes ¡Lamor, no salen nunca! 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 ¡Lamor, no salen nunca!